Saludos cordiales amigos y amigas de nuestro medio de comunicación digital Ciudad de La Tacunga Online. En esta ocasión nos encontramos con Jorge Silva. Bienvenido, por favor cuéntenos un poquito sobre las actividades que se vienen realizando referente a las escuelas permanentes. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de informar a la comunidad de las acciones que estamos realizando con las escuelas permanentes que tenemos en el hogar Nospal. Así tenemos la escuela permanente de fútbol, en la cual funcionamos con dos profesionales ya que tenemos la mayor cantidad de estudiantes. Tenemos estudiantes de entre 6 años a 14 años de edad. Funcionan las tardes, lunes, miércoles, viernes y los días sábados que por lo general hacemos competencias con otras escuelas permanentes. También tenemos la escuela de danza, el mismo horario que funciona en las tardes, lunes, miércoles, viernes y sábado. También tenemos una muy buena acogida en lo que es el idioma Kicho. Tenemos estudiantes, incluso docentes del cantón y fuera del cantón. Y por último tenemos la escuela de taekwondo. Esto también ha generado bastante atención, ya que es la primera vez que en el cantón Sekisili realizamos esta actividad. Eso en cuanto a las escuelas permanentes y también de paso hacerles la cordial invitación para que se sigan inscribiendo más niños, jóvenes, para que puedan acceder a estas escuelas permanentes. ¿Cuál ha sido la metodología que han utilizado justamente para impartir esa actividad a pesar de la pandemia? Hubo una época en la que no se podía asistir de manera física a recibir los cursos. ¿Cómo se desarrolló? Sí, así es. No hemos parado la atención a los estudiantes. Justamente por lo que usted menciona, la pandemia tuvimos que realizar clases por Zoom. Entonces, como le digo, no hemos parado la atención a los estudiantes. Y cada uno de los profesores, pues, en su horario ha trabajado mediante Zoom. Y ya, pues, estamos de a poquito retomando las actividades, se podría decir casi normales, ya presenciales. Entonces, con todas las medidas de bioseguridad que implantamos con los profesores, no hemos tenido ningún inconveniente. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado en cuenta para las clases? Bueno, dependiendo de los escenarios donde realizan sus actividades, por ejemplo, el fútbol lo realizamos en el parque Cachapamba, en las canchas que tenemos ahí, tanto en la cancha sintética como en la cancha de cesto natural. Los profesores son los encargados de tener su equipo de desinfección, también se les toma la temperatura. Y, obviamente, los trabajos son un poquito distanciados, pero lo estamos logrando, estamos realizando. ¿Cuál ha sido el objetivo principal de las escuelas permanentes en la comunidad? Bueno, esto realmente, antes de la pandemia, servía para que los estudiantes se relajen un poco de sus actividades estudiantiles. En cambio, hoy son dos las acciones que estamos tratando de mejorar. Una, el que están metidos en estudiando igualmente por Zoom, y otra que realmente a ratos en sus lugares no tienen que hacer. Entonces, nosotros hemos visto esta salida acá, y estamos implementando, también vamos a implementar otro proyecto de una comunidad, que es el rescate de los juegos tradicionales. Entonces, estamos queriendo sacarles de ese estrés con este emprendimiento más que vamos a hacer en la municipalidad. Y sí nos ha servido porque, de una u otra manera, un momentito salen los estudiantes con nuestros maestros a hacer lo que les gusta y se les trae. Finalmente, por favor, un mensaje para la ciudadanía respecto al ejercicio de estas actividades. Bueno, nuevamente reiterar la cordial invitación, ya que el señor alcalde ha puesto énfasis en mejorar. En todas las escuelas que mantenemos nosotros, estamos tratando de ver las deficiencias que hemos tenido durante el tiempo pasado, y mejorar, mejorar y que confíen en el gran municipal, en nuestros profesionales que tenemos en cada una de las disciplinas, y les envíen, les envíen, como les digo, para hacer como un tratamiento post-COVID, porque eso sí nos ha afectado a todas las personas.